hola qué tal amigos les saluda su amigo m m sinaloa en esta ocasión amigos quiero mostrarles cómo funciona en respecto a los resultados de lo que es la lechada aquí tenemos la lechada la lechada más que agua con cemento amigos sellador y quiero que vean que aquí aplique lechada en esta parte y acá no amigos donde se ve más un color más oscuro es que ya tengo aplicado lo que es la lechada y amigos así estaba todo todo agrietado esta parte está así todo agrietado porque aquí el sol amigos pues hace que se nos agriete demasiado con el sol muy fuerte ahorita está nublado y creo que vean la función amigos que hace la lechada es sellar todas estas grietas que tenemos aquí las sellamos con lo que es la lechada amigos si quieren saber cómo hacemos la lechada amigos vamos a hacer un vídeo para todos ustedes para que apliquen este esta técnica este trabajo para sus futuros trabajos o para en su casa si tienen un tipo de grietas así este es un entortado amigos estamos echando un entortado pero como el sol está muy muy fuerte hace que se nos parta demasiado rápido se agrieta aplanamos se vuelve a agrietear aplanamos y se vuelve a agrietar amigos porque el sol está demasiado fuerte aquí en estos días pero con esta lechadita amigos vean el resultado que tenemos se van tapando todas estas grietas no se olviden suscribirse a su canal mms sin duda darle al vídeo y vamos a estar subiendo por ahí el vídeo de cómo preparar una lechada amigos para que obtengan estos resultados que yo estoy obteniendo aquí estamos obteniendo aquí en este trabajo estamos viendo la próxima